Hola otra vez, en los minutos finales del programa vamos a hablar del uso ilegal del veneno, una práctica que se sigue llegando a cabo en nuestros campos a pesar de ser un delito y que vamos a poder entender mejor de la mano de Beatriz Sánchez, que es la coordinadora del programa Life Plus Veneno, de Sea Over Life. Hola Beatriz, buenos días. Buenos días. ¿Para qué se sigue utilizando este veneno? Pues el veneno se utiliza para eliminar generalmente animales que se consideran dañinos para las actividades humanas, como puede ser el lobo para la ganadería, los zorros para la actividad cinegética o, por ejemplo, los topillos para la agricultura. ¿Y sobre las aves tiene un efecto en concreto? No sé si es igual que el que tiene sobre otros seres vivos, pero las aves sufren mucho a causa del veneno. Pues sí, desgraciadamente, aunque generalmente no va dirigido a las aves, muchas de ellas, algunas muy emblemáticas y muy amenazadas, como puede ser el águila imperial, el buitre negro, el que orante a huesos, o el milano real, que ha pasado recientemente a la categoría de en peligro de extinción debido a la alta mortalidad por veneno, se ven afectadas por, mueren a causa del veneno. Calculamos que en los últimos 10 años han podido morir más de 7.000 especies amenazadas, no solo aves, sino también especies tan emblemáticas como el oseopardo, incluso ha muerto algún lince ibérico debido al veneno. Y, por ejemplo, muchas veces los perros también sufren, se toman un trozo de carne que está envenenado y son también víctimas de estos cebos. Pues sí, la realidad es que cientos de animales domésticos, perros y también gatos, mueren todos los años debido a la ingestión del veneno. Además, el veneno supone un grave riesgo para la salud pública porque generalmente los cebos se preparan con carne, con restos de carne o con chorizos. También hay ejemplos de tortillas, por ejemplo, alimentos preparados que se impregnan en productos tóxicos y se dejan en el campo, esparcidos. Imagínate qué pasaría si un niño se comiera algo de eso, algo que no es tan raro, podría suceder. Ten en cuenta que con solo 5 gramos de uno de los venenos que más se han utilizado y que actualmente está prohibido, como es la stregnina, se podrían llegar a envenenar más de 1.600 perros y más de 160 personas adultas. Madre mía, es una barbaridad, sí. ¿Y por qué se sigue cometiendo este delito? Porque es una práctica ilegal, ¿no? Yo lo decía antes en la presentación. Sí, por todas estas consecuencias que puede tener, el veneno es un delito, es una práctica que es ilegal, que debería estar erradicada. Pero lo cierto es que, en primer lugar, la sociedad no es realmente consciente de la gravedad de este problema. Las administraciones públicas no ponen los medios adecuados y, además, es un delito que es muy difícil determinar el autor. Entonces, bueno, pues muchos de estos delincuentes todavía quedan impunes. Estamos avanzando poco a poco, consiguiendo alguna sentencia, pero bueno, todavía nos queda mucho camino por recorrer. Y Beatriz, ¿qué está haciéndose Over Live? ¿De qué manera ha decidido lanzarse un poco para ver si este problema que lleváis combatiendo mucho tiempo, pero quizáis ahora queréis dar un poco un impulso especial a esta campaña? Sí, llevamos, como tú bien has dicho, décadas trabajando en la lucha contra el veneno en el marco del programa Antídoto. Y ahora mismo, desde el año 2010, estamos desarrollando un proyecto LIFE, un LIFE Plus Veneno, que está apoyado por la Comisión Europea, en el que trabajamos de forma conjunta con la Junta de Castilla de la Mancha y el Fondo para la Conservación del Buitre Negro, y además con otras muchas administraciones, sectores, etcétera. Y bueno, el objetivo es lograr una reducción significativa del uso de veneno, intentando, intentamos aunar un poco todos los esfuerzos de toda la gente que está trabajando en esta lucha, ¿no?, en el marco del proyecto. Y si hablamos de acciones concretas, de, bueno, esfuerzos concretos que se estén llevando a cabo ahora en esta dirección, ¿qué nos cuentas, Beatriz? Sí, pues por el momento una cosa muy importante que hemos conseguido con este proyecto LIFE es que todas las comunidades autónomas se comprometan a aprobar un plan de lucha contra el veneno. Este es un documento marco muy importante que nosotros creemos que va a suponer un punto de inflexión, ¿no?, que es el inicio para que todas las administraciones se tomen en serio este problema y pongan a su disposición los medios adecuados. Además, estamos formando a los diferentes sectores, o actores, perdón, implicados en la lucha contra el veneno, por ejemplo, los agentes forestales, y hacemos un gran esfuerzo por comunicar a la sociedad este problema a través de la colaboración con medios de comunicación. La sensibilización, ¿no?, es muy importante. Es fundamental, sí. Beatriz, y para terminar, ¿cómo tenemos que comportarnos si vemos, no sé, si vamos por el campo, o vemos algo que nos parece sospechoso, quizás no sabemos identificar, ¿no?, qué aspecto tiene un cebo envenenado, pero ¿hay algún protocolo?, ¿hay algunas normas que tenemos que seguir? Sí, además es muy importante seguirlas. Lo primero es no tocar ni mover nada y avisar inmediatamente a las autoridades. Se puede utilizar el teléfono gratuito del proyecto, del programa Antídoto, que es el teléfono SOS Veneno, es el 90713182, o directamente al SEPRONA o a los agentes forestales. Y luego, bueno, pues sí se puede hacer fotografías de la zona, intentar buscar más cebos o animales muertos, y bueno, en principio lo más importante es no tocar nada y sí que avisar a las autoridades porque es un peligro para nuestros animales y también para nuestra salud. Pues muchas gracias Beatriz por habernos contado cómo estáis.